hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa nicolás maduro ha pedido cacao una vez más sí señoras y señores aunque te suene raro nicolás ha pedido cacao pero no ha sido por un error que él cometió sino por un error que cometió su difunto papá entre comillas me refiero al sambo de sabaneta hugo chávez frías hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá nicolás ha decidido hacer las paces en los primeros 100 días del gobierno de gustavo petro las relaciones con venezuela han tenido impulso sin pausa se han reestablecido las embajadas en bogotá y caracas se habla de una reapertura de la frontera completa para el mes de enero encuentro de mandatarios entre caracas y bogotá los empresarios mientras tanto van un poquito más lento por vuelvo repito porque la frontera está sigue cerrada aunque dicen que está abierta la invitación de el usurpador nicolás maduro a retomar la inversión se ha visto con cautela mientras se traen a la mente las expropiaciones de hugo chávez y ahí por ahí es por donde vamos empresas como argos éxito avianca alpina nutresa y colombina entre otras no tuvieron un final feliz en venezuela algunas de ellas fueron expropiadas otras tuvieron que salir cuando la operación se hizo insostenible en medio del conflicto político del chavismo atos enormes miles de hectáreas de tierras empresas de toda clase edificios fueron protagonistas en los contactos telefónicos del presidente hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá hugo chávez en sus programas de aló presidente este es el decreto número 7700 me gusta este número decía con sarcasmo y con burla aquel personaje que hoy está en la sexta paila de donde no volverá y comentaba mientras leía la resolución por teléfono entre el 2002 y el año 2012 cuando ya estiró la pata el 27 de diciembre del 2012 1168 fueron expropiadas cementos argos es uno de los casos emblemáticos el 13 de marzo del 2006 fue expropiada su planta que funcionaba en llanadas de monay en el estado trujillo tras la sentencia de hugo chávez y dijo lo siguiente el cemento es del pueblo desde entonces son 16 años esperando una indemnización que no ha llegado hasta el sol de hoy ocho años operó argos en el mercado venezolano a través de su fábrica la corporación de cementos andinos que le compró al estado en una subasta internacional en 1997 durante esos años 10 centros de producción de cemento disputaban el mercado con marcas extranjeras como olcín cemex la farge y una prestigiosa venezolana cementos del catatumbo en todas se cumplió la sentencia del comandante las multinacionales salieron de venezuela con el monto correspondiente a la expropiación cemex tuvo que acudir a los buenos oficios del entonces presidente de méxico felipe calderón para que le pagaran argos no recibió nada tuvo que sortear inicialmente un problema legal por la acción interpuesta de un tercero que decía tener la propiedad en el 2012 el tribunal supremo de justicia falló a favor de la cementera colombiana la capacidad que tenía la planta de cementos argos en venezuela era de cerca de un millón de toneladas de cemento en el momento de la expropiación presupuestaba una producción de 770 mil toneladas de clinker sus planes eran vender 600 mil toneladas de cemento en el mercado local y exportar a panamá y haití unas 300 mil toneladas de clinker sin una cifra oficial se hablaba del monto de indemnización en torno a los 250 y 300 millones de dólares hoy la planta está totalmente deteriorada como todo lo que han agarrado los chavistas maduristas maurristas así lo dicen los conocedores del negocio del cemento en venezuela argos confirmó que desde el 2006 ha venido acudiendo a todas las instancias legales necesarias para obtener la indemnización en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico en venezuela hasta el momento no se ha obtenido el reconocimiento de esa indemnización por parte de las autoridades venezolanas es decir no han recuperado ni un solo dólar de esos 300 millones de inversión argos espera recibir una justa indemnización que retribuya los perjuicios económicos de la pérdida de estos activos a venezuela dice la empresa y señala que en este momento el proceso de expropiación se encuentra para fallo en el tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de venezuela o sea de los jalabolas de maduro mientras tanto además de las acciones legales enunciadas ha puesto en conocimiento la situación por la vía diplomática a distintas autoridades argos con su presidente jorge mario velásquez siguen a la espera quizás el otro caso más sonado de la expropiación es la empresa colombiana en venezuela que fue almacenes éxito el domingo 17 de enero de 2010 durante uno de esos maratónicos programas televisivos hugo chávez se intenció en su peculiar estilo señores dueños de la cadena de éxito busquen al ministro en ese entonces era eduardo samán el vicepresidente alías agua hoy ministro de educación porque la cadena éxito en base a las numerosas violaciones a las leyes venezolanas pasará a ser de la república dicho y hecho decretó la expropiación de las seis tiendas de éxito con el argumento de que incurrían reiteradamente en la especulación de precios después de una inmensa devaluación del bolívar decretada por su gobierno según chávez los propios trabajadores de éxito revelaron detalles de las irregularidades que aseguran se cometían en esas tiendas como utilizar carne podrida para hacer picadillo vender alimentos vencidos remarcar el precio de los productos aún así que pasó con éxito se acabó todo lo que agarró el régimen lo volvieron miércoles ahora cuando hablamos de por qué maduro recula en esta reunión que hubo con petro en caracas nicolás maduro está dispuesto a sentarse con los dueños de estas empresas con la intención de que ellos vengan a reinvertir a recuperar a levantar la empresa y a continuar operaciones como pasó con la entrega del zambil qué opinan ustedes creen ustedes que los empresarios colombianos sean tan bobos tan bolsas para venir a volverle a meter plata para que este otro vuelve y la expropie ustedes qué piensan yo no lo haría yo como empresario no lo hago porque primero como el caso de argos todavía le deben 300 millones en el caso de éxito tampoco se pagaron entonces ahora vienen a pedir cacao no eso no va conmigo bueno es mi manera de pensar dime qué piensas tú si tú fueras el presidente de éxito el dueño de éxito que harías o el dueño de argos que harías regresarías a venezuela le meterías capital a riesgo de que dentro de unos años o de unos meses el régimen te vuelva a quitar todo dime antes de despedirme me gustaría decirte que tengo unos excelentes cursos para que tomes acción y comiences a estudiar desde hoy mismo en tu casa y empieces a ganar dinero de forma autodidacta creando tu empresa para eso son los cursos para que aprendas un arte y comiences a rentabilizarlo en tu casa tú solo trabajando con un hijo con una hija con un yerno con alguien hasta con la suegra si quiere sí aunque no es recomendable pero bueno te dejo dos enlaces en la descripción del vídeo ve allá revisa y si te interesa adquiere tu curso ya hoy mismo y comienza a estudiar comienza a prepararte recuerda que la edad no es límite para ser empresario solamente necesitas una idea aprende a aplicarla bendiciones para todas y todos sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios y también sígueme como arroba filósofo777 usa regálame un like y no olvides contestarme esa pregunta que te acabo de hacer tú como empresario a sabiendas de que maduro te suplica que regrese y le meta plata a tu negocio ¿lo harías? ¿si? ¿no? ¿por qué? bendiciones 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 Gracias por ver el video.